un paso al día un camino de fe preparamos para ti el mejor contenido espiritual hoy presentamos oraciones a los santos arcángeles para nuestra protección san miguel arcángel tu príncipe de los ejércitos celestiales vencedor del dragón infernal recibiste de dios la fuerza y el poder para aniquilar por la humanidad la soberbia del príncipe de las tinieblas insistentemente te suplicamos que nos alcances de dios la verdadera humildad de corazón una fidelidad inquebrantable en el cumplimiento continuo de la voluntad de dios y una gran fortaleza en el sufrimiento y en la penuria al comparecer ante el tribunal de dios ayúdanos a no desfallecer san gabriel arcángel tu ángel de la encarnación mensajero fiel de dios abre nuestros oídos para que puedan captar hasta las más suaves sugerencias y llamadas de la gracia que emanan del corazón amabilísimo de nuestro señor te suplicamos que esté siempre junto a nosotros para que comprendamos bien la palabra que dios quiere de nosotros haz que estemos siempre disponibles y vigilantes que el señor cuando venga no nos encuentre durmiendo san rafael arcángel tú que eres lanza y bálsamo del amor divino te rogamos y eres nuestro corazón y deposita en él un amor ardiente de dios que la herida no se apague para que nos haga perseverar todos los días en el camino del amor que ganemos por el amor oración contra los enemigos espirituales glorioso san miguel arcángel príncipe de las huestes celestiales tú siempre estás listo para ayudar al pueblo de dios tú combatiste con el dragón la serpiente antigua y la echaste del cielo tú ahora defiendes valientemente la iglesia de dios para que las puertas del infierno no puedan prevalecer contra ella yo sinceramente te suplico que me ayudes también en el conflicto doloroso y peligroso que debo sostener contra el mismo enemigo formidable quédate conmigo o poderoso príncipe para que pueda luchar con coraje y vencer ese espíritu orgulloso a quien tú por el poder divino has derrocado y al que nuestro poderoso rey jesucristo en nuestra naturaleza venció entonces triunfando sobre el enemigo de mi salud espiritual me permita contigo y los santos ángeles alabar a la clemencia de dios que a pesar de negarles la misericordia a los ángeles rebeldes después de su caída ha concedido el arrepentimiento y el perdón para el hombre caído oración a san miguel arcángel para la protección personal san miguel el arcángel glorioso príncipe el jefe de las huestes celestiales guardián de las almas de los hombres vencedor de los ángeles rebeldes qué hermoso eres con tu armadura nosotros te amamos querido príncipe del cielo nosotros tus felices devotos anhelamos disfrutar de tu protección especial pedimos a dios tener parte de tu coraje robusto orar para que podamos tener un amor fuerte y tierno para nuestro redentor y en todo peligro o tentación ser invencibles contra el enemigo de nuestras almas abanderado de nuestra salvación quédate con nosotros en nuestros últimos momentos y cuando nuestras almas dejen este exilio terrenal llévanos con seguridad al trono del juicio de cristo y que nuestro señor te mande llevarnos rápidamente al reino de la felicidad eterna enséñanos a repetir el grito sublime quien como dios amén